Hola a todos, soy Cyril de Jomo, y esto amigos míos es Happy Time. Ayer la noche cuando me iba a dormir, antes de ir a dormir fui a ver mis hijos, los dos varones, varoncitos. Y estos estaban durmiendo pero tan bien, tan tranquilamente, que los hubiera podido mirar por horas y horas. Si tienen hijos ya saben lo que es, es una maravilla mirar sus hijos que están durmiendo. Y bueno, estuve pensando que son las otras cosas que también me gustaba hacer por horas y que como el tiempo se para, ¿no? Y genera mucha paz interior. Bueno, hay otra cosa que me gusta y es escuchar la lluvia. Y mejor si estoy durmiendo en una carpa. Mirar la nieve que cae, eso tiene algo especial, ¿no? Lo podrías mirar por horas. Mirar un fuego, que sea un fuego en la chimenea o también un fuego afuera, ¿no? Hay como un, bueno, claro, el calor, pero también los colores, la atmósfera, el olor, que es muy especial. Y yo podría hacer un fuego y mirarlo y hablar con amigos alrededor del fuego sin parar. Y bueno, también creo sentarme en la playa y mirar las olas. Eso lo podría hacer horas y horas porque me da como una tranquilidad. Es muy simple y muy sencillo, pero es algo que es muy bueno. Y lo estuve preguntando a mi amigo, a Tevita, y él me decía que para él escuchar la lluvia pero en un lugar tropical. Claro, y me puedo imaginar, me acuerdo de cuando viajaba en Centroamérica, esa lluvia muy fuerte con mucha humildad en el aire. Y también, bueno, ese olor, esa humildad, qué bueno. La verdad que es muy bueno. Así que, no sé, ¿qué son sus cosas que ustedes, las cosas que ustedes podrían ver por horas y horas? Y qué les da esa quietud, esa tranquilidad interior. Aloha.